Lo hacemos en Argentina donde hay conmoción por el asesinato de Uma, una niña de 9 años que fue baleada sangre fría por delincuentes cuando se encontraba en el asiento trasero del auto de sus padres saliendo de su casa. Eduardo Aguilera, su padre, es escolta de la ministra de seguridad Patricia Bullrich y cuando salía de su vivienda acompañado de su hija fue interceptado por un auto negro. Al intentar huir de quienes presuntamente buscaban robarle el coche o asaltar su hogar, los delincuentes detonaron el arma e herieron de muerte a la pequeña Uma. Al tiempo su esposa María Eugenia, también agente de la Policía Federal Argentina, se encontraba en la puerta del garage en donde trató de resguardarse y cuando escuchó los disparos salió corriendo para ver lo que sucedía. El hecho tuvo lugar a las 8 de la mañana con 40 minutos en la localidad bonaerense de Villa Centenario, Lomas de Zamora. La ministra de seguridad Patricia Bullrich se pronunció con indignación sobre el asesinato de Uma. A través de su cuenta en Ex advirtió que buscarán a los delincuentes hasta encontrarlos. Asesinaron a Uma. Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor. La reacción de Javier Milei, presidente de Argentina, tampoco se hizo esperar. Sentenció que cuando encuentren a los delincuentes los van a hacer pagar. Uma tenía 9 años y fue asesinada cobardemente. Envío mis más sinceras condolencias a sus papás, María Eugenia y Eduardo, ambos efectivos de nuestra Policía Federal. Cuenta con mi apoyo y el de todo el gobierno nacional. Los delincuentes creen que siguen viviendo en la Argentina de la impunidad, pero se equivocan. Los vamos a encontrar y vamos a hacer que paguen por la vida que se llevaron y por la familia que destruyeron.